Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Amanda y el día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son las ventajas y las desventajas desde mi experiencia de tener ratas. De esta forma evitamos malos entendidos y posteriores abandonos y tomamos una decisión mucho más objetiva. Así que vamos por ello. Número uno, el espacio. Si estás pensando en adoptar un animal doméstico, la rata puede ser un animal ideal cuando no posees espacio, como es mi caso, que vivo en un apartamento. Solo vas a necesitar un pequeño lugar de tu casa y como se puede ver allá atrás tengo una jaula bastante grande y sin embargo solo ocupa ese lugar. Así que animal doméstico, poco espacio, la rata es un animal ideal. Número dos, las ratas son divertidas, son cariñosas y son muy inteligentes. La rata es capaz de aprender su nombre, es capaz de hacer lo que sea por comida, de hecho como podrás ver en youtube hay una gran variedad de vídeos donde podrás ver ratas jugando baloncesto, resolviendo acertijos y diferentes, trayendo un pañuelo por ejemplo y haciendo otro tipo de actividades. Solo va a depender de tu paciencia y de tu disponibilidad para enseñarles. Así que si quieres un animal inteligente y que te presente un reto, la rata es un animal ideal. Número tres, las ratas son muy cariñosas. La rata es capaz de aprenderse su nombre, como lo dije anteriormente, es capaz de reconocer tu voz y tu olor y podría casi decir que es como un perro. Así que si quieres tener un animal obviamente que te muestre su cariño porque por eso es que adoptamos un animal, la rata es un animal ideal. De hecho incluso cuando podrás ver que si llegas a tener una, las ratas son capaces de castañar sus dientes, cuando te ven se ponen felices, empiezan a saltar, a dar brinquitos, o sea ves que tiene una afección por ti. Número cuatro, las ratas son limpias. Contrario a lo que se piensa, la rata es un animal que es limpio, de hecho no necesitas bañarla. De hecho he visto algunos videos, no sé por qué la gente lo hace, no necesitas bañarla, la rata es como un gato, se vive así calando todo el día y de hecho tienden a hacer sus necesidades en un lugar en específico. Así que si tienes una jaula, sería ideal que coloques una especie como de recipiente que lo puedas llenar de sustrato para que ellas puedan hacer sus necesidades allí. También te aconsejo colocar piedras porque no sé por qué, lo vi en un consejo en internet, esto las incita a hacer sus necesidades allí. Tampoco esto quiere decir que no vas a tener que limpiar casi su jaula, pero es un animal limpio. Número cinco, el precio. La rata es un animal que no cuesta demasiado dinero, de hecho se podría decir que su precio es casi simbólico, pero no subestimes esta ventaja, ya que vas a necesitar invertir en una jaula, vas a necesitar invertir en recreación para poderla estimular, ya que como te dije es un animal muy inteligente y posteriormente el veterinario. Así que podríamos decir que es una ventaja, pero que hay que tomarlo con pinzas. Número seis, el tiempo de vida. Esto puede ser muy cruel, pero sí puede llegar a ser una ventaja para una persona que desea tener un animal de compañía, pero no quiere comprometerse a largo plazo. En este caso la rata puede llegar a ser un animal ideal, ya que solamente dura tres años. Ahora hablemos de las desventajas. Volviendo a la última ventaja, esto también se vuelve una desventaja, ya que si al contrario tú desarrollas un amor muy grande por tu mascota y quieres que sea eterna y que te dure toda la vida y la amas y la adoras, pues tristemente tu rata solamente va a durar aproximadamente unos tres años. Así que esto puede ser algo muy duro para una persona que se encariñe mucho con un animal. Número dos, las ratas desarrollan muchas enfermedades. Esta también va ligada a lo que es la cuestión del precio, ya que es más habitual de lo que parece. Las ratas llegan a desarrollar muchas enfermedades. Entre ellas, las más comunes son los tumores en diferentes zonas del cuerpo. Más que todo, las hembras llegan a desarrollar muchos tumores mamarios. De hecho, ocho, creo que como ocho de diez ratas hembras va a desarrollar un tumor mamario. Y otra de las enfermedades también muy comunes son las enfermedades respiratorias. Es por ello que para prevenir o disminuir la probabilidad, lo ideal es que tú tengas a tu rata, a tu jaula, esté en una zona en la que no hayan corrientes de aire y que no haya ningún ventilador ni nada por el estilo. Y en cuanto al sustrato, que es lo que utilizamos como el tipo acerrín, intentar que no sea ese que es como tipo viruta súper pequeño. Este es malísimo para las ratas porque eso entra en su vida respiratoria y le puede provocar muchos problemas. Desgraciadamente no conozco, lamentablemente no conozco cuál es el nombre en español porque yo me informé sobre todo esto en Francia y pues no conozco muy bien el nombre por el estilo. Si lo conozco, se lo coloco por aquí. Y otra cosa que es una opinión muy personal, pero estoy convencida de que es así. Evita por favor darle a tu rata alimentos que sean desaconsejables, como lácteos, queso, o sea lácteos en general. Evita darle chocolate, galletas, cosas con azúcar, cosas con sal. No le des nada de eso, por favor. Ya que si piensas que le estás dando gusto o no lo estás haciendo, lo que te estás provocando es una ida al veterinario sin ninguna necesidad. Ya que pienso que esto también es un detonante de tumores. Y otra desventaja es debes invertir mucho tiempo en su limpieza. Bueno, obviamente quien adopta un animal sabe que va a invertir tiempo en su cuidado, pero a veces esto se subestima un poco. Depende del tamaño de tu jaula, eso te puede llevar mucho tiempo. De hecho, yo aconsejaría limpiarla unas dos veces por semana. Ya que si es un animal limpio, pero no voy a negar que sin su jaula tiende a ser un poquito un desastre porque ellas corren y lo van por todas partes. Así que debes tomar en cuenta el tiempo de limpieza que te va a tomar, si estás realmente dispuesto a invertir este tiempo en ella. Ya que, por ejemplo, soy estudiante y en principio subestimó un poco este tiempo. Así que tómalo en cuenta. Y la última, pero también bastante, como diría, es bastante obvia, pero la ignoramos, es que las ratas son roedores. Así que si estás pensando en adoptar, debes tomar en cuenta que posiblemente vas a encontrar el cable de tu ordenador, el cable del micrófono, el cable del secador. Eh, rotos. Ya que las ratas tienden a roer muchas cosas, incluso si lo intentas evitar, es muy probable que suceda. Una vez que hayas conocido todos estos pros y todos estos contras, y piensas que los pros son más que los contras, y que definitivamente el amor de tu vida es tener una rata. Vamos por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!